El ELN se está adjudicando el secuestro de los tres tripulantes del helicóptero en el Catatumbo. ¿Qué le responde el gobierno? Además ellos dicen que quieren hacer algún tipo de operativo de liberación. Bueno, la oficina del alto comisionado ha tenido información por parte de dos emisarios del ELN que han confirmado que el comunicado que se ha hecho público es de esa organización. También eso implica que no hay lugar a ninguna duda de la autoría por parte del ELN del secuestro de tres personas, Julio Díaz, Carlos Quinceno y Maxwell Joya, quienes eran tripulantes de un helicóptero privado que fue derribado, de acuerdo con lo que dice el ELN por esa organización guerrillera, violando, y esto lo digo yo, todas las normas penales colombianas y toda la legislación internacional. No está permitido el secuestro de personas civiles, no está permitido el secuestro de aeronaves, no está permitido derribar aeronaves y en este sentido toda la condena del señor presidente de la República, del gobierno nacional a este nuevo secuestro. Y este es un dato que quiero resaltar muchísimo, esto suma 17 personas que el ELN tiene en su poder. De esas 17 personas hay 5 personas que fueron secuestradas recientemente y por respeto a ellas y por respeto a sus familias, quiero mencionar los nombres porque Colombia debe dejar de hablar de números y empezar a hablar de personas, porque son personas con familias que tienen el dolor de la separación de sus seres queridos. La señora Diana María Toro Vélez fue secuestrada el 27 de septiembre del año pasado en Amagá y está en poder del ELN como esa misma guerrilla lo ha reconocido. El señor Freddy Cardona Rangel, y quiero hacer especial mención de él, Freddy Cardona Rangel fue secuestrado el día 24 de julio del 2018 en el Chocó, precisamente también en un helicóptero, esa persona no sabemos de su paradero, el ELN no ha dado una sola muestra de supervivencia y quiero hacer un llamado muy especial para que esto se aclare, de lo contrario el ELN sigue confirmando que es un grupo que no respeta para nada la vida ni la libertad de los colombianos. También está el cabo Ángel Mauricio Acevedo Torres, que ustedes recuerdan fue secuestrado el 7 de enero de este año, él estaba de permiso, él no portaba un informe militar ni armas, de hecho él está destacado en el Chocó y está de vacaciones en Cúcuta y fue secuestrado por parte del ELN de acuerdo con la información del propio ejército. Es decir, tenemos en total 17 personas que le seguimos insistiendo al ELN, como lo ha dicho claro, el presidente Duque deben ser entregadas todas, hay muchas de esas personas que fueron secuestradas desde el año 2002 y no conocemos su paradero. Y quiero reiterar algo que mencioné hace unos días, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz le entregó a la doctora Luz Marina Monzal, no, Monzón, repito, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz le entregó a la doctora Luz Marina Monzón, que es la directora de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecido, que es una de las instituciones que se creó en el proceso de paz con las FARC, es decir, hace parte del sistema de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, la lista de 13 secuestrados, ¿por qué? Porque la unidad de búsqueda también se encarga de las personas que han sido secuestradas. Nosotros estaremos enviando mañana mismo, en horas de la mañana, a primera hora, a la doctora Monzón, la lista de estas cuatro nuevas personas que han sido secuestradas, repito, el cabo Ángel Mauricio Acevedo Torres y los tres tripulantes del helicóptero. En este sentido, y quiero ser muy claro, el ELN se aleja cada vez más de la posibilidad de un diálogo con el gobierno nacional, pues el presidente de la República ha sido muy claro que si el ELN entrega a todos los secuestrados y cesa sus acciones criminales, podría haber una posibilidad de encuentro, pero con estas demostraciones el ELN se aleja cada vez más de una posible negociación. ¿Esto quiere decir que el gobierno no va a negociar un procedimiento, un protocolo para que dejen en libertad a estas personas? El gobierno no ha negociado ni negociará nunca la liberación de secuestrados, eso quedó claro cuando el ELN mismo liberó el año pasado seis personas que había secuestrado en el departamento del Chocó y otras tres que había secuestrado en el departamento del Arauca. En ese momento el ELN habló de protocolos y habló de condiciones, el gobierno del presidente Duque no negocia liberaciones y la entrega debe ser inmediata de estas personas y el ELN debe aclarar y entregar toda la información de todos los secuestrados que han estado en su poder y siguen en su poder. ¿Y lo que no fue humanitario fue posible que la entrega de la justicia del ELN para liberar a la justicia de los secuestrados? ¿Ustedes van a darse a los secuestrados? De alguna manera un organismo no estatal el que ha recibido a estas personas. Comisionado, pero en anteriores ocasiones se ha pedido por ejemplo despeje de algunas zonas o cese de operaciones militares en algunas zonas para poder hacer este tipo de operaciones, ¿se consideraría en esta ocasión? En ninguno de los eventos de las liberaciones anteriores el ELN ha necesitado ni despejes militares ni ningún otro tipo de facilitación. Ellos secuestraron a estas personas violando la ley en Colombia y el Ejército Nacional en este momento tiene la obligación de hacer cumplir la Constitución y la ley, por tanto, igual que en las otras liberaciones el ELN tiene que hacerlo sin ningún condicionamiento. ¿Pero el gobierno, si el ELN solicita un despeje, va a acceder o definitivamente no? El gobierno nunca ha aceptado ningún despeje y ellos han liberado, por lo tanto no hay ninguna razón para que en esta ocasión sea distinto. Comisionado, qué pena insistirle, pero tal vez es que esas liberaciones a las que usted se refiere son en Arauca, donde sabemos que tal vez hay un posicionamiento más fácil para ellos. En el Catatumbo no solamente es que tienen al Ejército muy cerca, sino también al EPL. No, las liberaciones fueron tanto en Arauca como en Chocó. Y ustedes saben que el posicionamiento del ELN en el Chocó tampoco es el que usted trata de explicar. No, no hay ninguna posibilidad. Y aprovecho para pedir también una aclaración. Tanto el EPL como el ELN hicieron públicos comunicados y en ambos los grupos dicen que derribaron el helicóptero. Acá alguien no está diciendo la verdad o trabajaron conjuntamente. Yo le pido a estos grupos que están violando la ley y que están poniendo a Colombia en una situación de muy difícil posibilidad de implementar el acuerdo con las FARC y esto lo quiero enfatizar. Hoy las actuaciones del ELN, del EPL, del Clan del Golfo y de todos los grupos armados están entorpeciendo la implementación de los acuerdos y especialmente quiero mencionar que el ELN con esta conducta hace muy difícil la implementación de los acuerdos en la zona del Catatumbo, en la zona del Chocó, en la zona del Nariño, en las zonas donde están todos los PDETs, que son los planes de desarrollo con enfoque territorial, donde las víctimas están esperando reparación. Y estas conductas de secuestro, de voladura, del oleoducto y de reclutamiento de menores, no hacen sino revictimizar a los colombianos y violan la garantía de no repetición a la cual se comprometió el Estado en la implementación de los acuerdos. Comisionado, ¿se conoce el monto de la suma de dinero que transportaba esa aeronave y que el ELN dice que va a retener para la lucha revolucionaria? De acuerdo con las informaciones de prensa publicadas en el momento en que sucedió el derribamiento del helicóptero y del secuestro de los tripulantes, se hablaba de una cifra cercana a los 1.700 millones de pesos. En este sentido, también vale la pena mencionar que ese dinero iba destinado al pago de trabajadores en el Catatumbo, trabajadores que se quedan sin ese pago y que de ninguna manera puede ser justificado con lo que argumenta el ELN en este momento, y es que es para financiar la revolución. Este no es un acto de un grupo que tenga una finalidad de rebelión y de revolución. En ese sentido, yo quiero dar una noticia muy importante hoy. La Ley 418, que es la Ley de Orden Público, fue prorrogada por el Congreso de la República a finales del año pasado, y esa ley ahora es la 1941 del 18 de diciembre del año 2018. En esta ley, en su artículo, en el párrafo primero del artículo octavo, dice con claridad que el Consejo de Seguridad Nacional evaluará el carácter de todos los grupos armados organizados para que el gobierno pueda o no adelantar negociaciones. Estas conductas del ELN alejan cada vez más la posibilidad para que el gobierno pueda sentarse con el grupo del ELN, porque son conductas que de ninguna manera tienen relación con un conflicto que tenga inspiraciones en la rebelión e inspiraciones en el cambio político de un país. Esto se parece cada vez más a cualquier otro grupo. Es tan parecido que el país está dudando entre si fue o estaba dudando entre si había sido el EPL y el ELN. Por tanto, el ELN tiene que tomar una decisión ética y política urgente. Tiene que definir si realmente es un grupo que quiere dejar las armas y que quiere de verdad que las transformaciones sociales en Colombia se realicen sin violencia. Hay que sacar la violencia de la política. Repito, la caracterización que va a hacer el Consejo de Seguridad Nacional a partir de la vigencia de esta ley está en marcha y el reloj corre en contra del ELN. Si el Consejo dice que es un grupo alejado ya de los políticos y es un secuestrador, ¿no habrá que decirlo? Si el Consejo de Seguridad Nacional en su estudio considera que este grupo se aleja de las características para poder hacer una negociación, dice la propia ley que esa caracterización o esa definición tendrá periodos de seis meses, es decir, y se lo leo, dicha caracterización tendrá una vigencia de seis meses al cabo de los cuales deberá actualizarse si se requiere. Es decir, hoy por primera vez en la historia de Colombia el Congreso de la República le ha dado al Ejecutivo la posibilidad de estar valorando el carácter o no de un grupo armado para tener una negociación con él o no. Antes se hacía, por supuesto, pero no con una regulación tan clara y con unos plazos tan claros. Insisto, el reloj del tiempo de la paz corre en contra del ELN. Comisionado, ¿y cuándo se reúne ese consejo para hacer esa definición? El Consejo Nacional de Seguridad ya se reunió y dentro de cerca de 30 días volverá a reunirse para continuar haciendo la evaluación. Insisto, el ELN tiene que considerar que ya hay un proceso en marcha, tiene que considerar que las regulaciones para las negociaciones de paz cambiaron y que es tiempo de que tome una decisión profundamente ética y política para avanzar en el logro de esa paz que Colombia tanto anhela. Efectivamente, ¿cuánto le queda al ELN para tomar la decisión? Porque estoy un poco confundida, ¿le queda un mes que es la reunión o le quedan seis meses? La caracterización ya la puede hacer el Gobierno Nacional y una vez la haga dura seis meses, esa es la respuesta clara. ¿Tiene seis meses para tomar la decisión? No, la caracterización ya la puede hacer el Gobierno Nacional y a partir de que la haga, dentro de seis meses tiene que volver a hacer la evaluación. ¿No la ha hecho? No la ha hecho. ¿La hace? La hace, correcto. Una vez la haga, tiene seis meses. ¿El Consejo que se reúne dentro de un mes? No, es decir, la caracterización obviamente necesita unos estudios y esos estudios estarán listos en un mes y una vez se haga la caracterización habrá seis meses para hacer de nuevo esa caracterización. Acá hay una cosa muy importante y es reconocer que el Gobierno Nacional continúa con esa voluntad, que hay una delegación todavía en Havana. Esa delegación, como ya lo habíamos hecho público, ya no tiene 24 personas, tiene solamente 10 personas porque el propio LLN aclaró que sus negociadores ya no eran 24, sino solamente 10, por tanto el señor Presidente ya firmó la resolución en la cual solamente 10 personas tienen el carácter de negociadores. ¿No sirven a Gavino? Sí, no. Es decir, no, no, no. No, lo que pasa es que Gavino tiene orden de captura internacional y circular roja y la situación de él sigue siendo la misma. ¿Por eso no reconocieron a Gavino? No, es que el Gobierno no tiene que reconocer o no. La Ley 418 es muy clara en que quien le da el carácter es la propia organización. Lo que pasa es que el Gobierno Nacional ha sido muy claro en que no pedirá la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura de Gavino. ¿Puede ser negociador pero tiene orden de captura? No, no puede ser negociador porque con orden de captura no puede ser negociador. No, ya se tomaron las decisiones, se le quitó la suspensión de orden de captura a 14 de ellos. Por ahora la situación sigue igual y esperemos que el ELN libere rápidamente estas personas y que aclare cuál es la situación con el EPL, si es que están trabajando juntos o que alguno de ellos está trabajando de una manera mentirosa con respecto al otro. ¿Tiene la lista de los 14 que no tienen la recomendación? En este momento no, pero se las puedo pasar. Con mucho gusto. Bueno, la ley colombiana habla de grupos armados organizados. El ELN sigue siendo un grupo armado organizado y si ustedes ven siempre en las explicaciones que se dan se habla de grupo armado organizado. Lo que pasa es que hay unos grupos armados organizados con los cuales se puede hacer un proceso para desmovilizaciones colectivas y hay otros que no. Eso será lo que nosotros evaluaremos muy pronto.